¡Saludate para todos! ¿De dónde nos acompañan? ¡Aquí en Toluca! ¡De Toluca! ¡Ah, sí se le ve! ¡Yo también, no soy! ¡Vamos a ver cómo yo quedé esta chiquita mamá! ¿Cómo se llama usted? ¡Ceidy! ¿Cómo? ¡Ceidy! ¡Vente, vámonos por allí! ¡En serio! ¡Ah! ¿A quién viene apoyarme ya, Seidy? A mi hijo Cristian, de Cristian, de Chucky Lozano. ¡El Chucky Lozano! Pues ahí se la están llevando el Chucky Lozano. ¡Muy bien el aplauso fuerte! ¡Vamos con este chiquita! ¡Señora! ¿Por qué es tan serio? ¡Acá va! ¡Ay! ¡No se le hagan a mi chiquita! ¡La chiquita! ¿Su chiquita? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Para que ganes! ¡No se preocupen! ¡Van a ganar! ¡Porque ya se lo dije en la Rosa! ¡Vamos, señores! ¡Vamos acá! ¡Vamos, montones! ¡Muchas gracias a mis compañeros! ¡Muchas gracias a Toluca! ¿Qué quiere Toluca? ¿Qué quiere? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo el camino? ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué chido, compadre! ¡Esta chiquita mamá! ¡Mira! ¡Está en serio! ¡A ver! ¡El que papá viene primero! ¡La pregunta que te da mi amigo! ¿Cómo estás el camino? ¡Muy bien, muy bien! Yo cuando te vi di que dale siente y te caes mal también. ¡Muy bien! ¡Les vamos a ver, compáñenme para que ven de aquí! ¡Todos los chicos! ¡Todas las chicas van a presentar en este domingo! ¡Antes de que les damos este descanso! ¡Mira! 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 ¡Nosigu来了! ¡Un momento! ¡Gracias! ¡New efforts! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.